Resumen de noticias a la hora Los deja con el ojo cuadrado Donald Trump sorprende al mundo con discurso narcisista asegurando que será el mejor generador de empleos que Dios alguna vez haya hecho La salvó la campana Se reprograma para este jueves el juicio de la ex jefa de control de ingresos de la alcaldía sanpedrana Ada Muñoz Al parecer a los abogados de la jefa se les olvidó que tenían cita Billetillo a los bolsillos Gobierno, obreros y empresa privada hacen público el nuevo aumento al salario mínimo para los años 2017 y 2018 Las empresas que posean de 1 a 50 trabajadores el aumento será de 261.47 lempiras Las que tengan de 51 a 150 empleados el aumento será de 394.96 lempiras Y las que posean más de 400 empleados será de 473.96 lempiras el aumento Lo dejaron sin changarro De comiso de 2.557 carteras valoradas en 1.300.000 lempiras Se realiza en bodega de Tegucigalpa por parte de la DPI y el Ministerio Público A un comerciante que vendía mercadería de imitación Desfilan los muertos por la capital Encuentran el cuerpo sin vida de un joven en la colonia Guasalona de Incomayagüela El cadáver aún no ha sido identificado Como regalitos en la carretera Tremendo susto se llevaron los viajeros al encontrar dos encostalados en la carretera Que conduce a Puerto Cortés a la altura de Bijao Uno se encontraba a 100 metros de distancia del otro Ambos se encuentran en carácter de desconocidos Terroristas o sinvergüenzas Capturan a 20 individuos que intentaban prenderle fuego a un bus de transporte público en San Pedro Sula Específicamente la Ruta 5 La policía los llevó directito a la posta de Sunseri Testigos aseguran que estos pícaros son los mismos transportistas Se les hace agua la boca Se incinera en las instalaciones de la policía militar 713 kilos de Doña Blanca O sea, la cocaína pura Valorada en más de 10 millones de dólares Que fue incautada en el Golfo de Fonseca Corre la sangre en los buses Asesinan a un pasajero dentro de un bus rapidito de la Ruta Carrizal La Sosa Desconocidos entraron en el automotor E identificaron al joven que era su objetivo y le dispararon a quemarropa Fortín a la carga Diputada Ana José Lina Fortín Querella Airoshka Elvir Esposa de Salvador Nasralla Según Fortín, la ex Miss Onturas la ha difamado en varias ocasiones Y ha abierto la boca sin pensar en las consecuencias Mochaditos como arbustos Mientras la Comisión Depuradora de la Policía se vuela a 490 oficiales en Tegucigalpa Unos 48 elementos realizan las temidas pruebas toxicológicas Con las manos en la masa Fuerza Nacional Antiextorsión captura a peligroso reo fugado de la penitenciaría de Trujillo César Augusto Sández Rodríguez tenía alerta migratoria por la Interpol Debido a su alta peligrosidad Tres órdenes de captura Y al momento de su detención en la ceiba Se le decomisó 400 mil empiras producto de la extorsión Tenía dos días de muerto y nadie se enteraba Encuentran sin vida dentro de su casa al señor Carlos Garay de 50 años En el sector del Centauro Villanueva Cortés El ahora oxiso había faltado dos días al trabajo Por lo que la encargada de la unidad habitacional donde vivía Abrió su apartamento y lo encontró muerto El debate inicia en HCH Vespertino Resumen de noticias a la hora